Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy no voy a hacer intro porque quería aclarar que el video del cual van a disfrutar ustedes ahora me tomó casi literalmente 3 horas y media en editarlo. Así que la verdad quería recordar esto porque bueno, ustedes no van el trabajo que hay de fondo. Pero bueno, la verdad mientras editaba no pude editar llorar de risa de lo bueno que estuvo haber hecho este video de compilado de mejores momentos de mi youtuber favorito, Vicio Sin Horacio o Sebastián Paradiso, como quieran llamarlo. Así que nada, quería avisarles que me tardó mucho tiempo así que que lo compartan y que le den me gusta y que se suscriban, la verdad sería un gran apoyo para mí. Así que nada, lo dejo acá en el video y que les vaya bien a todos. Le mando un beso grande, los quiero un montón y hasta luego. Solo de robot. I walk the centitrine on the boulevard on Broken Dream. No, no es eso. Por fin ha llegado el día en que el Comunidad que sueña de convertirse en Broken Dream. ¿Entrenado Pokémon? ¿Estás un poco nervioso? Sí, sí. ¿Estás nervioso? Ah, es la de Oasis. Baby, for what you win and won't like, baby. Baby, I don't want it on. Ya, estoy para ahí con metal, eh. ¿Naty? ¿Pikachu? ¿Era así lo que dije? Bueno, la cosa es así. Ahora Naty va a dibujar un Pokémon. El cual ustedes se está atentada a la conchuga. El cual ustedes tienen que adivinar. Y para dale, boludo. Perdóname, perdóname que te corte. Perdóname, suerte. Esto que está diciendo ahora, lo dijo 17 veces y la 17 la dijo mal. Bueno, bueno, pará, pará. A ver si la digo bien, boludo. ¡Parece, boludo! A ver si la digo bien. Entonces, ustedes tienen que ver el video de lo que va a dibujar el boludo este ahora. ¡No puede, no puede! ¡Es un pelotudo! No, no lo vas a adivinar. ¿Qué es, boludo, eso? ¡Porygon! ¡Sos un cara de mierda! ¡Cómo lo adivinas? ¡Toma, boludo! ¡Elias de arriba! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡Qué hijo de vos! ¡Soy el mejor! Y acá va de color rojo, ve. Acá la patita de rey que es el de otro color. La patita de rey que es el de otro color. ¡Piste es como el andar a la parte de lo jejo! ¡Ya sé lo que es! ¡Ya sé lo que es! Te lo digo desde ahora, desde este mismo instante. ¿Qué es el más groviales? ¡Mierda, lo está dibujando! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! La estoy tratando de ser difícil Listo, a ver si le adivinan La conferencia de la hora Dejame pensar, Rattikey Si, es una pelotudez Victor Hugo Morales No sé quién es ¿Quién es, boludo? ¿Quién es, boludo? Dale, boludo, te ha regalado Es cuarto de la ARI Vamos a calmarnos Si, boludo, mirá la manito, vamos a calmarnos Si, bye, fluvo No, ¿cómo? Pelotudo, compartiste otra pantalla Tres horas estuvimos configurando todo Para que uno vea lo que hacía el otro Y el tarado compartió otra pantalla Yo no lo puedo creer Vamos, no lo calmamos Ahí está ¿Qué te reís? Sos un cara de mierda Si, sos un electabundo Si Pero sos un pelotudez Estudio, ¿por qué es de virá tan rápido, boludo? No puede ser Pero escuchame Es una hora de arte No podés No podés Junto al color le pegaste el tarado mental Yo lo dibujaste bastante bien, boludo ¿Quién es? Es Drowsy jajaja jajaja no mentira es pikachota boludo ay si boludo si bueno vamos la llevo a pegar jajaja que tiene manitos no 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 ya se lo que es ya se lo que es es un cutter p*** jajaja mirá al principio pensé que era un pirgin después de que es una spirro y cuando deciste la manito me di cuenta que era una mierda que mierda es eso boludo es un pokemon boludo no entendes nada si mirá lo que pasa es que lo estoy dibujando medio raro no ya se lo que es boludo un negro saltando en una bolsa no 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 la cagué ahí esta listo ya esta no se que le paso es un idiota mirá la cabeza pero no llegaba a terminar y si suena el telefono tendero pelotudo esta bien jejeje jejeje me les estoy desarmando del universo no que hace dale correte Bikmo Нуuuun Es tan creíble, soy tan buen actor. ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! No, Maru, explotó todo. Mirá, lo dejé pilado. ¡Lo dejé pilado! ¿Qué le pasa? El Pokémon que Nati dibuje ahora, ustedes lo tienen que adivinar y cuando comparten este video tienen que poner la respuesta. ¡No, no tengo nada! ¡Lo voy a explicar yo! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡Lo tengo que explicar yo! ¡Es un video, hijo de puta! ¡Lo voy a explicar yo porque este es medio pelotudo! ¡Pará! ¡Esto es así! ¡Pará! 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 ¡Un último intento! Por lo menos dejáme un último intento. ¡No sea mal! ¡Last lap! ¡No puedo intentarlo! ¡No puedo parar! ¡Dale, está acá! Bueno, cuando ustedes tengan la respuesta del Pokémon que va a dibujar Nati para de hacer la Gran Bardock, ¡no puedo! ¡Ah, es verdad! Porque vos me estás viendo. ¡Me había olvidado! ¡Te estoy viendo, tarado! ¡Dale! ¡Que va a abrir el 4 ojo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puede ser! ¿Por qué?